¿Qué pasa con Kevin Hart? Las dos últimas fueron conducidas por el comediante Jimmy Kimmel. ¿Qué pasa con Kevin Hart? ¿Qué pasa con Kevin Hart? El problema es que enseguida reflotaron unos tuits que había escrito allá por 2009 con chistes homofóbicos. Se resistió al principio a volver a pedir disculpas y dos días después terminó renunciado para no entorpecer un evento tan importante. Y ahí empezaron los problemas. Seinfeld piensa que Hart es un genio y que la academia es la que pierde más con su renuncia. Kimmel contó en 2017 que le pagaban 15.000 de dólares por el trabajo. Al menos el Emmy paga 100.000. Hay que trabajar mucho las bromas para el monólogo inicial. ABC no quiere herir susceptibilidades de ningún tipo y son muchos ensayos. Seth MacFarlane, Family Guy, que lo condujo en 2013, lo puso así. Tenés a todo el mundo mirándote. Al otro día te critican. El formato es el de los shows de variedades de los 50, pero te piden que entretengas gente joven. No es fácil. Es un trabajo que nadie te agradece. Coincide él en de géneres que lo condujo dos veces. Si se lo ofrecen, cree que diría que no en un 99%. Demasiadas exigencias. La actriz Sandra Bullock piensa igual. Justo este año Tom Hanks dejó su puesto en el directorio de la academia. Hanks podría manejar esa audiencia con los ojos cerrados, tanto la de sus colegas en el teatro como la mundial que sigue la televisación. Lo haría en la tradición de Billy Crystal, que lo condujo ocho veces. Como se habla de que la academia quiere atrapar televidentes jóvenes, en el universo Marvel, el Capitán América, propuso a su compañero Junior, Iron Man, para el trabajo. Sería genial, aunque es una figurita difícil. En el programa Saturday Night Live, Matt Damon personificó a Thor haciendo el casting para presentar el Oscar. Vendrá por ahí, entre los muchos que dicen, paso, gracias, hay algunos que se postulan, Woppy Goldberg, que ya lo lo condujo cuatro veces querría hacerlo de nuevo. La actriz Busy Philippe S. que tiene su talk show en E. se ofreció. Y también Rob Lowe, Oprah es siempre una posibilidad. Aunque los medios especializados creen que los productores de la ceremonia número 91 pueden llegar a prescindir del conductor. Ya pasó otras veces, la última hace 30 años, cuando Rob Lowe justamente hizo un musical de 15 minutos con Blancanieves que The New York Times consideró lo peor en la historia del premio. La comediante Wanda S. que es va más allá y postula para el trabajo a los altavoces inteligentes Alexa o Siri. Punto. Buen chiste, con eso ganó puntos para su propia candidatura, que también está en danza. Buen chiste, con eso ganó puntos para su propia candidatura, que también está en danza.